Para desarrollar este binomio elevado al cuadrado, necesitamos la fórmula que tenga el menos al medio, aquí está. Entonces esta fórmula dice este primer término elevado al cuadrado, así que este primer término que es 3x también lo elevó al cuadrado, pero primero paréntesis, ¿por qué paréntesis? porque aquí hay dos números, el 3 y el x, ahora menos 2. 2 a por b, o sea el primero por el segundo, acá está el primero, acá con multiplicación, por el segundo que es solamente 2y, más, ahora viene el b que es el segundo, o sea 2y también al cuadrado, pero como acá son 2, entre paréntesis. Desarrollamos, este 2 afecta a todo lo que está dentro del paréntesis, primero el 3, 3 al cuadrado, o sea 3 voy a multiplicar por sí mismo 2b, veces, 3 por 3, 9, al x también le afecta de esta forma, menos, ahora por acá, los números se multiplican, 2 por 3, 6, y 6 por 2, 12, y acompaña x y y, así, más, acá ha aparecido, 2 al cuadrado, 4, y al y también le afecta el exponente, y acá terminó. No olvides ver los videos que te dejo acá en las pantallas finales, y comentar sobre el blog que te dejé abajo en la descripción.